Esta es la Sony ZV-E10 II, una nueva cámara que va a intentar ser la cámara perfecta para creadores de contenido y que trae algunas mejoras, con un sensor que es capaz de grabar vídeo en resolución 4K hasta 60 frames por segundo, nueva batería, diseño y alguna sorpresa más, pero ¿merece la pena pagar 1.100€ por ella? Bueno, pues yo la he estado probando a fondo y precisamente después de todas estas pruebas te voy a contar mi experiencia con ella y si creo que merece la pena o no comprarla. Hace casi 3 años Sony lanzó la primera generación de la ZV-E10, que era una cámara de una nueva familia con características muy pensadas para creadores, como un diseño diferente, más portable para bloguear, monitor abatible e incluso un modo que nos permitía utilizarla como webcam directamente, pero digamos que perfecta perfecta no era y precisamente la idea de esta ZV-E10 II es mejorar todos esos puntos que se le reclamaban y más se le criticaban a la primera generación Y empezamos por el punto en el que más ha mejorado, te lo aseguro, que es la calidad de imagen Como ya te he dicho, esta Sony ZV-E10 II es capaz de grabar vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo pero además lo hace con 10 bits de profundidad de color y un sumo exterior de crominancia 4.2.2 Esto, si no tienes muchos conocimientos, explicado de forma muy sencilla significa que tenemos un montón de información en los archivos para luego poder hacer una corrección de color muy buena y conseguir unos resultados, como estás viendo, de una gran calidad y en la que cada vez más los tonos son más realistas, la calidad de imagen es más top y luego si eres de los que le interesa la grabación en cámara lenta y el 4K a 60 no te es suficiente también vas a poder grabar vídeo en Full HD hasta 120 frames por segundo Si ya conocías la ZV-E10, te darás cuenta de que esto, en lo que se refiere a calidad de imagen y en lo que se refiere sobre todo a esa tasa de frames por segundo más alta en 4K pues es la noche y el día porque una de las cosas que más se le criticaba al anterior es que solamente podía grabar vídeo en 4K hasta 25 o 30 frames y no era suficiente para conseguir al menos una pequeña cámara lenta en esta resolución en esta Sony ha conseguido solventar esta diferencia que actualmente sí que es importante es más, la calidad de imagen es tan buena, me ha gustado tanto que la he utilizado directamente como cámara principal para grabar estos vídeos para grabar exactamente este mismo plano que estás viendo y hay mucha gente que me ha preguntado oye Dani, ¿con qué cámara has grabado este vídeo? se ve súper bien y toda esta calidad de imagen es gracias al sensor que tenemos aquí dentro que precisamente también se ha renovado porque ahora tenemos un sensor APS-C de 26 megapíxeles que es un oversampling de un 6K lo que significa que vamos a tener pues mucha más calidad de imagen y más nitidez porque hacemos una resolución 6K que se proyecte en 4K datos técnicos aparte digamos que es el mismo sensor que tienen otras cámaras que seguramente te sonarán como la 6700 o la FX30 cámaras mucho más caras que pues como te digo, tienen el mismo sensor aunque aquí digamos que tiene ciertos pequeños recortes ciertas diferencias porque por ejemplo, hablando de recortes precisamente esta cámara tiene ciertos recortes en función de pues el modo de grabación la tasa de frames por segundo que estemos utilizando cuando grabamos en 4K a 25-30 frames por segundo utiliza el sensor APS-C completo aquí no hay ninguna diferencia sin embargo, cuando pasamos al 4K a 60 frames por segundo tiene un mínimo recorte de un 1.1 esto es insignificante no afecta ni a la calidad de imagen ni a nada más allá de que la percepción visual que tenemos en pantalla y luego los resultados es con un pequeño zoom un micro zoom pero precisamente este no es el único modo que aplica recortes y esto lo hereda precisamente también de la gama anterior de la ZV-10.1 igual que pasaba en esa cámara esta tampoco tiene el sensor estabilizado aunque sí que incluye la estabilización digital por lo tanto, a nivel de recortes vamos a tener la cámara sin ningún tipo de estabilización que ahí no aplica ningún recorte luego tenemos un modo de estabilización estándar que lo que estaría utilizando es la estabilización óptica de los objetivos, de las lentes que incluyan esta estabilización y luego tenemos un modo de estabilización activa que es un recorte digital y aquí sí que se aplica un recorte de mayor tamaño porque multiplica por 1,5 y la diferencia visual en el plano que estamos viendo con y sin estabilización es importante ¿Afecta la calidad de imagen? Bueno, realmente no he encontrado grandes diferencias la verdad, te diría que prácticamente son imperceptibles sobre todo si lo vas a subir a redes sociales más allá de que obviamente pues eso, visualmente sí que hay una diferencia bastante grande en calidad de imagen no se va a notar nada sí que es importante que al aplicarse ese zoom pues obviamente si vamos a querer autograbarnos pues si estamos utilizando la cámara para bloquear vamos a tener que utilizar un objetivo más angular que cubra un espacio mayor porque si no el plano se nos va a quedar muy chiquitín esta estabilización la verdad es que funciona bastante bien cuando queremos hacer vídeos cámara en mano quedándonos completamente quietos o bien para hacer algún paneo algún pequeño movimiento los resultados como está haciendo la verdad es que pues funcionan como te digo muy pero que muy bien el problema viene con el tema de la estabilización que a mí personalmente sí que me hubiera gustado que el sensor estuviera estabilizado más hoy en día y más para quien va destinado esta cámara porque estamos hablando de una cámara para creadores de contenido una cámara que por ejemplo puede utilizar mucha gente para bloquear y precisamente aquí cuando estamos utilizando la estabilización activa y hacemos desplazamientos estamos andando se notan ciertas vibraciones ciertos jiggins que pues son iguales que los que teníamos en la generación anterior y este problema sinceramente creo que Sony no lo ha solventado y para que puedas ver tú mismo cómo sería grabar vlogs con la ZV-10 II pues esta sería una prueba con esta cámara grabando en 4K 25 frames por segundo con la estabilización estándar porque la activa como ya te he dicho tiene ese pequeño problemilla de las vibraciones mientras que nos estamos moviendo así que si tú eres un creador de contenido que quiere hacer este tipo de vídeos más en la calle más en movimiento y te interesa la ZV-10 II pues por ejemplo podrías utilizar objetivos más angulares cuanto más angular sea el objetivo menos se notan las vibraciones sin embargo con un equipo como un gimbal podemos grabar perfectamente vlogs este será el encargado obviamente de estabilizar nuestra imagen y además vamos a poder tener un plano más amplio al no estar utilizando la estabilización activa pero quizás de accesorios que te puedo recomendar hablaremos en otro vídeo con esta cámara o también existe una opción de poder utilizar un software gratuito de Sony que se llama Catalyst Browser con el que teniendo en cuenta ciertos detalles ciertos aspectos podemos hacer una estabilización mejorada con algunas cámaras de Sony y los resultados pues son mejores no son perfectos depende del número de vibraciones que con la que grabemos pero la verdad es que mejora bastante el resultado y precisamente todo esto como utilizar el Catalyst Browser y como aprender a utilizar tu cámara tu ZV-10 como un verdadero profesional te lo cuento todo mucho más a fondo en el curso que he hecho sobre grabación de vídeos con esta cámara ahí vas a aprender a grabar vídeos como un verdadero profesional vas a dejar de sentir que has tirado tu dinero a la basura porque los resultados que tenías hasta ahora no eran los que precisamente esperabas con tu cámara y en cuanto aprendas todo lo que te voy a enseñar dentro del curso la gente va a flipar con la calidad que vas a conseguir a partir de ahora tienes el enlace en la descripción si te interesa y ahora pues seguimos con este análisis otra de las cosas que me ha encantado de esta cámara es cómo se comporta grabando en condiciones de luz más complicadas las cámaras de Sony siempre se han conocido por grabar bien en este tipo de situaciones y como te decía esta cámara no iba a ser menos después de haber hecho una prueba de ISO una prueba que siempre hago con todas las cámaras de Sony la experiencia es muy similar si no decirte idéntica que lo que tenemos en la A6700 o en la FX30 por eso que te decía por eso que tenemos el mismo sensor sí que es verdad que se queda lejos obviamente de lo que tendríamos en una experiencia con una cámara full frame como la ZV-E1 o una FX3 pero oye con una camarita tan pequeñita poder grabar a ISO pues por ejemplo 6400 o si eres un poquito permisivo a ISO 8000 pues me parece increíble ¿qué quieres que te diga? y otra de las cosas por las que más se conocen las cámaras de Sony pues obviamente es el autofocus y esta cámara funciona increíblemente bien en este aspecto aunque sí que tiene una diferencia con la A6700 o con la FX30 y es que no incluye este chip de procesamiento por inteligencia artificial que incluyen las últimas cámaras de Sony esto no significa que vaya a enfocar mal al contrario la cámara enfoca muy bien lo hace de forma muy rápida muy reactiva como ya lo hacían muchas otras cámaras de Sony la diferencia aquí está en que la ZV-10 II no tiene tantos motivos de reconocimiento como por ejemplo pueden tener otras cámaras en este caso es capaz de reconocer ojos y caras para humanos para animales y para aves que las aves son animales pero bueno que la diferencia y la verdad es que enfoca bastante bien a las aves y sinceramente para creadores de contenido que principalmente lo que grabamos es a nosotros mismos poniéndonos delante de cámara el enfoque de esta cámara funciona D-10 porque es que es ponerte delante y te puedes olvidar perfectamente puedes confiar perfectamente que no va a fallar en ningún momento siempre que la tengas bien configurada como te cuento luego en el curso porque obviamente de nada vale tener la mejor herramienta si no sabes utilizarla no es el caballo es el jinete y si el autoenfoque me ha gustado hay una cosa que me ha explotado la cabeza porque te aseguro de verdad te lo prometo que pensaba que iba a funcionar mucho peor y me ha sorprendido para bien y es el calentamiento ya llevamos varias generaciones de cámaras tanto de Sony como de otros fabricantes en el que cada vez las hacen más pequeñitas y graban a mejores características y esto obviamente lo que siempre se convierte es en que la cámara se sobrecalienta mucho antes y sinceramente esperaba que esta pues no fuera diferente que se calentase bastante rápido pero no después de hacer pruebas a fondo por ejemplo en 4K a 25 frames por segundo en una habitación que estaba a unos 28 grados pues pude aguantar durante 2 horas y 48 minutos grabando de continuo hasta que se gastó una batería obviamente con la cámara bien configurada con los ajustes que debe de tener para no calentarse de forma más rápida de lo que debiera como por ejemplo te explico en este vídeo aquí te cuento todo lo que tienes que saber sobre este tema se la cambié de forma súper rápida en 30 segundos y seguí grabando hasta gastar nuevamente otra batería completa y como te digo en ningún momento en la cámara apareció el símbolo de temperatura alta ni se calentó ni se apagó por calentamiento ¿cómo? luego si pasamos a 4K a 50 frames por segundo en las mismas condiciones mismas características solamente cambiando la tasa de frames aguantó hasta 55 minutos y ahí sí apareció el símbolo de temperatura alta y se acabó apagando por calentamiento pero espera porque ahí no termina la cosa otra de las funciones que ya viene heredada también de la ZV-E10-1 y que en este caso también la tenemos es la posibilidad de hacer streaming directamente a través de cámara esto quiere decir que no necesitamos una capturadora externa simplemente conectamos el cable USB-C a la cámara el cable USB-C al ordenador y directamente desde cualquier aplicación que requiera de una webcam pues podemos utilizarla para transmitir el problema estaba en que la ZV-E10-1 solamente podía hacer streaming en resolución 720p y es otra de esas cosas que se le criticó muchísimo a Sony sin embargo esta ya puede hacer streaming directamente a través de cable en resolución 4K hasta 25 frames por segundo cuando estamos hablando de streaming normalmente nuestros queridos compañeros de la plataforma morada pues obviamente se llevan muchas horas en directo al menos de forma normal así que quise simular el convertirme en un streaming me estoy haciendo viejo me refería a un streamer no a un streaming no soy un flujo de datos a través de internet me creé aquí una especie de setup y me puse en directo con la cámara transmitiendo desde la cámara resolución 4K y dije vamos a probarlo bien vamos a probarlo como si fuéramos de verdad un streamer y la dejé durante más de 6 horas en directo y la cámara en ningún momento se calentó de verdad te aseguro que no esperaba esto de esta cámara me ha sorprendido un montón como se ha comportado más cositas interesantes de esta cámara pues bueno que utiliza todos los perfiles de imagen típicos de Sony tenemos los perfiles HLG el perfil ese cinetone que es ese perfil que nos permite tener una imagen que no es difícil de corregir y nos da un resultado muy top es más es un perfil de imagen que viene precisamente de las cámaras de cine de Sony y luego obviamente también tiene el mitiquísimo perfil S-Log 3 que en este caso en esta cámara te recomiendo mucho utilizarlo porque el resultado de ese look cinematográfico que seguramente quieras conseguir en tus vídeos lo puedes conseguir de forma bastante sencilla cada vez más gracias a este perfil de imagen y luego por ejemplo si no quieres complicarte demasiado pero quieres un resultado un poquito más pro más cinematográfico sin tantas complicaciones luego en postproducción pues esta cámara también incluye los Cinematic Blocks que explicado de forma sencilla pues son una serie de filtros podríamos decir y características que con las que podemos conseguir pues un resultado bastante top directamente en cámara sin tocar prácticamente luego nada en edición aunque sí que es verdad que este modo o estos modos en los que podemos variar entre diferentes tonalidades ajustes y demás sí que implican una serie de cosas como por ejemplo que siempre vamos a grabar en una relación de aspectos 2.35 a 1 ese vídeo ultra panorámico realmente estamos grabando vídeos en 16 novenos pero Sony directamente le pone las dos bandas negras para que se vea como si fuera un vídeo de cine cinematográfico y además no sé esto exactamente el por qué esto sí que creo que Sony debería de corregirlo nos obliga a grabar en 4K a 25 frames por segundo no nos permite grabar a 50 frames por segundo es algo que yo no utilizo te soy completamente sincero ¿por qué? pues porque prefiero yo trabajar con el perfil de imagen que mayor rango dinámico me da con ese lock 3 y luego hay otra funcionalidad que también llega a esta cámara la ZV-10 II que es la posibilidad de importar los LUTs importar nuestros propios LUTs esos filtros explicados de forma muy sencilla con esto por un lado vamos a poder ver cómo va a quedar luego la imagen después de editarla o bien directamente impregnar ese LUT sobre el propio archivo para ahorrarnos pasos luego en edición y el resultado a mí personalmente me gusta bastante más que lo de los Cinematic Blocks es verdad que requiere un poquito más de conocimiento pero eso perdón por la promoción te lo explico dentro del curso y otra novedad también es precisamente esta este es un nuevo objetivo de kit que Sony ha lanzado a partir de esta cámara de esta ZV-10 II que es el mítico 16-50 estabilizado pero que en teoría implementa una serie de mejoras en el apartado de grabación de vídeo por ejemplo se supone que se comportan mejor en lo que es el apartado de estabilización a la hora de ponerse de acuerdo con la cámara yo personalmente no he encontrado muchas diferencias en este aspecto luego también se mantiene el tracking mientras que estamos haciendo zoom cosa que el anterior pues no pasaba o podía llegar a fallar y también es compatible con los 120 FPS que la generación anterior pues no lo era lo que sí te puedo decir es que a nivel de imagen, color y experiencia de momento como estás viendo en pantalla como has ido viendo son bastante similares pero bueno no todo es calidad de imagen también es importante el tema del diseño no porque nos guste más o nos guste menos sino por cómo se transmite la experiencia a la hora de utilizarla cómo es a la hora de la ergonomía o si tiene diferentes aspectos nuevos que mejoren o no esa experiencia el diseño de esta ZV10 II ha cambiado un poquito con respecto a la generación anterior y ahora es bastante más parecida a la ZV-E1 por ejemplo una diferencia importante es el tema del grip el tema del agarre que ahora es bastante más grande también como te he ido diciendo por el tema de incluir la nueva batería lo que la hace más cómoda de sujetar más cómoda de utilizar y no tanto sobre todo si tienes las manos grandes no tanto como pasaba con la ZV-E10 I que es pues eso que se me queda un poquito más cortilla pero bueno la estética es muy de la línea ZV de Sony tenemos la palanquita para hacer zoom directamente cuando el objetivo es motorizado podemos directamente desde aquí aplicar zoom luego también tenemos el micrófono integrado el micrófono de triple cápsula direccional que la verdad es que la calidad de sonido no está nada mal esta sería una prueba de audio grabada directamente con la ZV-E10 con los micrófonos integrados y en el caso de como estamos ante un micrófono direccional pues seleccionado que solamente capture el audio de la parte frontal es decir de yo mismo hablando a cámara y luego por si sopla un poco el viento también incluye pues el mítico pelusón esto es un para vientos que directamente se acopla en la zapata viene incluido en la caja y lo que hace es proteger al micrófono de las ráfagas de viento para que pues no estropee en el audio y obviamente para una cámara para creadores de contenido pues también está el monitor abatible y luego algo que también es bastante curioso y una novedad de esta cámara es que tenemos la interfaz en vertical de la propia cámara es decir cuando giramos la cámara con el giroscopio lo detecta y nos facilita esta interfaz de botones táctiles y de accesos rápidos que tenemos en las cámaras de sony desde hace alguna generación pues esta es capaz de detectar de ponerse en vertical o en horizontal para facilitar el uso realmente la experiencia utilizando esta cámara durante todas estas semanas me ha parecido muy cómoda muy agradable muy en la línea de pues por ejemplo cámaras como la ZV-E1 que es una cámara que utilizo mucho en mi día a día y que me parece pues muy top pero sí que no es perfecta la ZV-E1 me refiero tiene algunas cosas que no me han gustado tanto por ejemplo muy en la línea de la gama ZV pues solamente tenemos dos ruletas para poder controlar velocidad de obturación abertura de diafragma y sensibilidad ISO y además tenemos pues menos botones programables como tenemos en otras cámaras por ejemplo todo esto con una buena configuración la verdad es que no es del todo problemático como te digo muy en la línea de la gama ZV y es simplemente cuestión de acostumbrarse un poco pero hay un punto que sí me parece una cagada y es que en el apartado de las conexiones que lo tenemos todo por el lateral izquierdo pues tenemos la típica tapaderita para la tarjeta SD que por cierto a mí no me parece un drama que este tipo de cámara solamente tenga un slot para tarjetas de memoria y esta tapaderita está bien la que no es tan bien son las otras dos donde se incluye pues el puerto USB-C el jack para conectar micrófonos y el puerto micro HDMI para conectar monitores o transmitir la señal pero es que estas dos tapaderitas no son como la anterior estas son con una goma que hace que se mueva no como esta que es una especie de puertecita que se queda ahí fija aparte de ser incómoda de por sí luego a la hora de utilizar el monitor la abrimos siéndote sincero a mí personalmente esto no me gusta como ya te digo aquí sinceridad ante todo pero oye ¿qué quieres que te diga? ¿qué podemos pedirle más a una cámara que como precio oficial de lanzamiento sale por 1100 euros y que probablemente en 6 meses valdrá pues 950 euros aproximadamente unos 900 euros y si no te quieres perder estas ofertas tienes que seguirme en mi canal de chollos de telegram o de whatsapp que te dejo en la descripción porque ahí te mando siempre los mejores descuentos de cámaras de objetivos y de otros accesorios para creadores y filmmakers pero bueno volviendo a esta ZV10 por este precio tenemos una cámara muy pequeñita muy fácil de llevar que graba en 4K hasta 60 frames por segundo con una calidad increíble con una información de color muy buena que graba a la misma calidad que cámaras mucho más caras y que sí que le podemos criticar que no tiene el sensor estabilizado pero teniendo en cuenta diferentes aspectos se puede digamos mejorar el resultado y creo como te decía que por este precio no podemos pedirle más a mí personalmente me parece una cámara excepcional para creadores de contenido como te decía antes que graben este tipo de vídeos hablando a cámara que sean streamer y quieran hacer directos que hagan tutoriales que quieran pues incluso para producir contenido para un cliente del tipo entrevistas o grabaciones de eventos utilizando un gimbal me parece una cámara brutal y que por este precio no tiene muchos competidores en el mercado es muy difícil encontrarla pero si lo que quieres es grabar vlogs moverte mucho con ella cámara en mano ahí tienes que verte este vídeo porque aquí vas a resolver todas tus dudas de si merece la pena comprar esta o mejor la que te enseño aquí que te enseño aquí ¡Gracias!